Entró Mike Peggy May, atención, sexta válida, 1200 metros en su puestos, en cualquier momento la largada. El juez esperando el instante oportuno para ordenarla. Arranca, la largada es mala para Bloody Mary, tiene problemas y queda en la última posición, pero ella trata de acercarse y lo consigue. De inmediato por la parte central de la cancha, Inspiración se viene, igualmente ataca a la yegua Sweet Flower, Inspiración Sweet Flower, están peleando la delantera Grand Dynamite. Avanza desde el tercer lugar por la parte central de la cancha, en el cuarto puesto viene avanzando, nuestra victoria igualmente se mete Queen Bárbara por dentro. Luego está avanzando Estrella Real, luego aparece Mike Peggy May, Sofía Boston por el lado interior de la pista, detrás está avanzando el ejemplar Natalia Princes. Así pasan en 23 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros, la lucha entre Sweet Flower e Inspiración, mientras que ataca Queen Bárbara desde el tercer lugar. Ganada Nightmare, viene avanzando Grand Dynamite por fuera desde la cuarta casilla, cuando giran la última curva e ingresan a la recta final, se defiende Sweet Flower a la carga, Queen Bárbara. Igualmente Grand Dynamite por la parte exterior de la pista, viene avanzando con fuerza en plena recta final, Grand Dynamite toma la punta, Grand Dynamite dominando la carrera. Mientras tanto trata de insistir por la parte interior de la pista, Bloody Mary, al final Bloody Mary con una bala por dentro, Bloody Mary, el 10 pasado, ganó Bloody Mary. En el segundo Grand Dynamite, en el tercer lugar está entrando Queen Bárbara con el 6, Queen Greisa. Luego entran los siguientes ejemplares, Inspiración, Estrella Real de Tres Sofía of Boston, enseguida Paula del Carmen, en los últimos lugares. Los ejemplares, Natalia Princes, la yegua Dulce Andrea Espartana en el último lugar.